La ficha técnica es uno de esos elementos indispensables en cualquier vehículo autorizado para circular. Forma parte de los documentos obligatorios que todos debemos llevar siempre en nuestro coche, junto con el permiso de circulación, el carnet de conducir, el seguro y la pegatina correspondiente a la última ITV. En la ficha técnica se recogen las especificaciones del vehículo, así como una relación de todas las reformas de importancia realizadas y las diferentes inspecciones técnicas. Este documento siempre debe ir con nosotros ya que puede ser requerido en cualquier momento por las fuerzas de seguridad del Estado en un control. No llevarla puede suponer una multa económica de 10 euros. Una copia compulsada tendrá la misma validez que el documento original. Ahora bien, si circulamos con la ITV caducada, la multa podría ascender a 200 euros. Si nuestro vehículo carece de ficha técnica no podemos pasar la ITV, ni tampoco realizar otros trámites como puede ser la transmisión del vehículo. Si por el motivo que sea no disponemos de este documento, deberemos solicitar a una estación ITV un duplicado de la misma, ya que estos centros son el único organismo válido para expedir este certificado. En caso de duplicado por pérdida, deterioro o sustracción, solo necesitaremos aportar el permiso de circulación del coche y el DNI del propietario. Si solicitamos el duplicado por robo o sustracción, tendremos que aportar a mayores la denuncia correspondiente. En el caso de que sea por deterioro, deberemos mostrar en ITV la ficha técnica deteriorada que será sustituida antes de entregarnos la nueva. Un detalle importante a tener en cuenta es que si la ITV del coche está caducada, antes de poder expedir un duplicado, nuestro vehículo deberá superar la inspección correspondiente. Por último, el duplicado por rehabilitación se produce cuando tenemos un vehículo que se ha dado de baja definitiva por traslado a otro país o destrucción con fecha anterior al 13 de febrero de 2004. En este caso, debemos aportar el permiso de circulación o sus antecedentes que obtendremos en la jefatura de tráfico, además de un oficio de tráfico autorizando su rehabilitación. También la vieja ficha técnica, en caso de que dispongamos de ella.